Bienvenidos a Cannes, ya saben aquí sucede y se abrió anoche el evento mayor del cine mundial y para que tengan un poco idea de la amplitud del evento, aquí anoche en esta famosa alfombra roja, vimos a Pedro Almodóvar subir para entregar la palma de oro de honor a la actriz y directora estadounidense Jodie Foster, vimos a Bong Joon-ho, este talentosísimo director coreano, el último galardonado con la palma de oro aquí en Cannes en 2019, Parásitos, se acuerdan de esta película que también ganó la mayoría de los Oscars en este mismo año, todo esto frente a Spike Lee, presidente de este jurado. La primera película presentada a Spike Lee, su jurado, es Annette, del genial Leos Carax con Adam Driver y la actriz francesa Marion Cotillard. Esta película es una coproducción con México a través de la casa productora Piano dirigida por Julio Chávez Montes. ¿Es la primera vez o no una apertura con una película mexicana? Hasta donde yo sé sí lo es, entonces pues es, o sea, de por sí hablar, de por sí abrir Cannes es un gran honor, o sea, en cualquier contexto, pero lo es más, o sea, después de, o sea, porque ahora vuelve el festival, ¿no? O sea, Cannes fue de los pocos festivales que realmente tuvieron que cancelar completamente el año pasado, por la pandemia no hubo ningún tipo de edición virtual, ¿no? Entonces, pues esto es muy emotivo porque es el regreso a las salas de cine. Nos vemos mañana a las 8, no pierdan nada de nuestros reportes desde Cannes. Bye. Bye.